Otra, otra, una vez más Cinco sentidos, cinco sentidos cuando hay Tengo cinco sentidos, cinco sentidos cuando hay Tengo cinco sentidos, cinco sentidos cuando hay Tengo cinco sentidos, cinco sentidos cuando hay Spy Spy 5, 4, 3, 2, 1, beberás a divertir Hola soy Shawn Hola soy Carla Hola soy Cortis Hola soy Kimi Hola soy Ken Y juntos somos Spy Spy Y juntos somos Spy Spy 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 Chicos, ¿les gusta construir fuertes? A mí sí, es lo que hago Pongo las sillas en su lugar Tiene el tamaño exacto Pongo las sábanas